¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video para el canal. El dog argentino es muy fuerte, pero ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que podría pasar si se llegara a enfrentar contra un oso grizzly? O más bien, ¿en qué podría terminar? Cuando hablamos de perros poderosos, tal vez se nos venga de inmediato a la mente un pitbull, un doberman o un pastor alemán. Aquellos que son muy populares y a simple vista podemos ver que son muy grandes y fuertes. Estos perros han sido creados con un propósito, desde trabajos como búsqueda y rescate, hasta perros de presa y usados para pelear. Con el tiempo estas razas han ido cambiando, pero han guardado parte del temperamento con el que se crearon. Es por eso que hoy en día sorprende demasiado ver a un perro grande como un rottweiler ser equilibrado e incluso amigable con las personas. Lo mismo con el doberman, que se considera un perro tímido y hasta temeroso que no le gusta apartarse de su dueño, pero que también fue usado en su tiempo para diversas funciones como por ejemplo en la segunda guerra mundial por los soldados. Todos nuestros perros que tenemos en casa fueron creados para una función en específico, hasta aquellas razas pequeñas como lo es un corgi, un yorkshire o un fox terrier. Estos ejemplares eran excelentes ratoneros con un alto temperamento para trabajar en la cacería de estas especies. Aunque algunos de los perros más pequeños fueron usados como perros de pierna, así es, perros que tenían el privilegio de pertenecer a la realeza. Eran llevados en las piernas de las princesas o las reinas, aquellos como el pomerania, el french poodle o el pequinés. Un canino tiene la capacidad de poder oler mucho mejor que un humano, es por eso que se crearon perros específicamente para la cacería, pero consideraron crear un ejemplar que fuera muy musculoso, ágil y que pudiera soportar el dolor. Esto les haría más fácil el trabajo a los cazadores. Pero vamos empezando por partes, y por un ejemplar muy fuerte, el akita americano, un ejemplar usado para la cacería en especial de los osos, aquellos que por lo regular no tienen un tamaño tan masivo y que podrían ser dominados por algunos ejemplares de akita, como se ha usado en algunos lugares. Claro, considerando que sea un oso de tamaño normal de unos 150 kilos, los cuales generalmente no son tan grandes y tienen una altura considerable, pero no es tan fácil para los perros ya que los osos tienen unas garras muy fuertes y largas con las cuales defenderse. Si tomamos en cuenta que el akita es un perro fuerte y que tiene una mordida muy poderosa y que sean perros ya con experiencia para esto, podemos darnos una idea de que se necesita más de un ejemplar para poder vencer o al menos someter a un oso de tamaño medio, pues uno contra uno, entre una akita y un oso negro, es creíble que el oso negro sin duda ganaría. Pero si hablamos de perros cazadores, uno de los más famosos que sea considerado de los más fuertes es el dogo argentino. Sí, posiblemente creas que el dogo está sobrevalorado, pero depende desde qué punto de vista lo veamos. Si lo comparamos contra otros perros que no son tan fuertes como él, desde luego que se verá muy superior, pero si lo comparamos con perros masivos de Rusia, posiblemente se vea muy inferior. El punto es que esta raza por sí misma y en su categoría es de las mejores que existen. Considerando que el dogo es de los mejores cazadores, teniendo en cuenta su peso de hasta 45 kilos y su letal mordida que llega a los 500 psi, entonces ¿quién podría ganar entre un oso grizzly y un dogo argentino? Bueno, el oso grizzly posee una fuerza de mordida que llega a los 1250 psi y puede superarlo. Tiene una fuerza brutal que supera por mucho a cualquier raza. Este ejemplar habita en América del Norte. Es un peligroso depredador a pesar de que su dieta se basa en nueces, algunas hojas, salmón y sí, en el mayor de los casos suelen cazar a los alces, por lo que es un animal muy peligroso para las personas, ya que incluso con su gran tamaño pueden correr hasta 45 kilómetros por hora. Desde luego que un solo dogo argentino no podría solo contra un oso de estos, pero estos perros son usados para cazar en grupos de 4 o 5 para poder capturar mejor a su presa, pero hablando de presas grandes como jabalís. En cambio, si fuera un oso de tal magnitud, se necesitarían más de 5 perros de estos para tan siquiera poder controlarlo. Un solo dogo argentino no le serviría de nada a un oso, que lo acabaría en un instante de tan solo un zarpazo con sus enormes garras. Un dogo argentino jamás podría ganarle a un oso, un animal que es salvaje y poderoso por naturaleza y que tiene unos colmillos enormes. Además, este puede pesar al menos 400 kilos, se necesitarían al menos de unos 20 dogos super fuertes para que pudieran poder hacer algo contra un oso. Al final, es posible que el número de dogos se hubiera reducido fácilmente contra el gran ejemplar de oso. Sin duda, un enfrentamiento demasiado fácil para un oso grizzly. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión acerca de este enfrentamiento y si el vídeo te gustó no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.